Saludos cordiales a toda la gente que recién nos está viendo a través de las redes sociales, de Facebook, de nuestro canal de YouTube. Quiero contarle, amigo mío, señora, señor, que hasta ahora, durante la tarde, usted puede encontrar la mejor empanadita de queso, pollo y napolitana en El Pimiento. Ahí con José Mateluna le mandamos este cordial saludo. Él está ubicado ahí en el pasaje, el tranque 7, en el sitio 25 El Pimiento. Así que usted puede ir ahí en delivery o solicítelo, o si pasa personalmente va en vehículo. Obviamente tiene que tener sus permisos para poder ir y pasar por ahí, cierto, en El Pimiento, con José Mateluna, que tiene la mejor empanadita de queso, pollo y napolitana. Ya, y le tengo el WhatsApp, si usted lo quiere llamar y preguntar, es el siguiente, es el más 569-3176-1688. Más 569-3176-1688. También quiero mandar un saludo cordial para Chasmina, allá del sector de la Villa Los Valles. Así que un gran saludo para Isabel de Bollinar, también para Piña Colada, que está en la sintonía, que nos está viendo en alguna parte de nuestro país. Así que le mandamos cordial saludo a los menares, los mejores plátanos de Melipilla. Así que un saludo real a todos los menares, a la familia menare, que son una tradición en Melipilla, en la feria de nuestro querido Melipilla. Recordar a la gente que estamos grabando audio para vender frutas y verduras, lo que necesite, audio para todo tipo de negocio, comerciante, en la calle, minimarkes, supermercados. Usted que ve es comerciante ambulante que necesita un audio para vender, usted que sale en su camioneta, en su camión, vende papas, cebollas, tomates, lo que necesite. Nosotros grabamos un audio que está listo en tan solo 20 minutos. Así que comuníquese con nosotros al más 569-930-53920.